¿Cómo andan, gente linda? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Acá Folkardos y acá la ilusión, chicos. Cinco y media de la mañana y les estoy haciendo el video que les prometí, chicos. Va a salir hoy o mañana. Hoy en el chat habíamos preguntado si querían saber cositas sobre mí y efectivamente las anoté y se las voy a contestar. Creo que son más de 50 preguntas. Vamos a tratar de hacerlo en un video cortito, ¿no? Para que no se vuelvan locos. Bien, nombre, Nahuel, chicos. ¿Cuántos años tengo? 28. Falta poquito porque el 10 de marzo cumplo 29. ¿Cómo se me ocurrió arrancar con los streams? Y mirá, cuando tenía 16 años, imagínate cuánto tiempo atrás hace que te hablo, siempre me interesó el tema de crear contenido. Siempre me gustó, ¿viste? Tanto para hacer reír a la gente o para ayudar a la gente en algo. Es algo, ¿viste? Que lo sentí. Es algo que me gusta desde los 16 años que tengo ganas y recién lo pude hacer posible a partir del 2018, cortando y volviendo a tope en el 2020. Bueno, mirá, quedate bien. ¿Te empezó a interesar crear contenido? Bueno, los 16. Pero bueno, lo pude hacer después de un montón de años. ¿Cuál es tu mayor vicio? Y yo creo que la PC. Mi mayor vicio es la PC, los videojuegos. Es lo que más me gusta, literalmente. Es cuando tengo un problema, cuando me pasa algo, vengo a la PC. Cuando quiero disfrutar de algo lindo, vengo a la PC. Siempre, ¿no? Desde los 6 años que estoy en el vicio de la PC. Me preguntaron de qué provincia soy, de Buenos Aires, chicos, de Argentina. ¿Qué querías ser de chico y cómo descubriste tu vocación? Y de chico quería ser militar, chicos. Quería ser militar. Siempre me gustó el tema de la justicia, el tema de la lealtad. Quería ser militar, literalmente. Ni policía, ni bombero, ni superhéroe. Quería ser milico. Pero bueno, acá en Argentina, chicos, no está tan bueno, ¿no? Y como saben muchos, no tenemos ni siquiera fuerza militar por si pasa algo. ¿Cómo descubrí mi vocación? La de crear contenido. Y por los gameplays, por los videojuegos. Siempre amé el tema de la PC. La peor experiencia en la vida fue una experiencia que tuve cuando tenía 18, 19 años, chicos, que se me presentó un espectro. Y literalmente la pasé muy mal. Para no hacerla muy largo, lo he contado varias veces en vivo, pero literalmente sentí que me iba amasado. Pero nada, no pasó nada al final, ¿no? Estamos acá. ¿Estudiaste alguna carrera? No, pero me había anotado para relaciones públicas, pero nunca llegué a empezarlo en sí, ¿no? Me fui de vacaciones, sí. Un desastre. Estudien, no sean Harry Kane's. ¿Cómo se conocieron con tu mujer? Me conocí por una aplicación que se llama Adopta a un Chico. No sé si hoy en día se sigue utilizando. ¿Juego favorito? Bueno, el Dead by Daylight, porque es el juego que más jugué en mi vida, más de 2.500 horas. Pero podría decir el Elder Scrolls Skyrim tranquilamente, el Kingdom Come Deliverance, el Witcher 3, todos los que son RPG, un jugador medievales me encantan. Momento para el normal, lo contamos recién. ¿Qué es lo que más me gusta de tu comunidad? Perdón, de mi comunidad, ¿no? Y lo que más me gusta es lo mimosos que son para conmigo. Son, la verdad, que bastante mimosos. Son muy divertidos, son muy fieles. Y poco a poco va creciendo, chicos. Éramos 30, hoy en día somos más de 150, tenemos picos de 200 y pico. Pero los 150, 160 que siempre están, son muy mimosos, son muy respetuosos, son muy leales. Y gracias a ustedes, ¿no? Son, que yo puedo vivir de esto. Pelea callejera no tuve nunca. Lo que sí tuve en un ciber cuando tenía 7, 8 años, fue una pelea porque me quiquearon de una partida de CS, me acuerdo. Yo le revolí el teclado y me comí una piña, pero bueno, trácate que en la boquita. ¿Tu comida favorita? La hamburguesa, chicos. La hamburguesa, literalmente. ¿Cómo conociste Dead by Daylight? Lo conocí por Steam. Steam me lo recomendó y lo compré. En el momento en que salió en Steam, en el año 2016, lo compré. ¿Cuáles son tus metas para el futuro? Y mi meta para el futuro es ser el mejor creador de Argentina, literalmente. El mejor creador de contenido, primero de Argentina, después de Latinoamérica y después del mundo. Muchos se reirán de esto, se cagarán de risa, otros lo tomarán en serio. Pero esto es lo que amo, literalmente siempre lo dije. Me gusta muchísimo crear contenido y todo lo que te trae. Porque te trae cosas lindas como el dinero, como la fama, como te trae el hateo también. Hay que aceptar, como siempre, en todo lo bueno hay algo malo y en todo lo malo siempre hay algo bueno. ¿Por qué me dicen el turco? Por mi apellido. Deporte que te guste, el fútbol. Me gusta verlo, no jugarlo. Mi streamer favorito, desde el día que lo conocí, es el Shokas. Lo conocen todos chicos, es un español. Y de la categoría de Dead by Daylight y Reudy Rediger. ¿Por qué Folker 12? Y Folker 12 fue porque estaba buscando, me acuerdo, tenía 14, 13 años por el Google Maps. En las calles en Londres y había una llamada Falkland no sé cuánto y lo fui modificando hasta que quedó Folkers. Y el 12 es porque me olvidé la cuenta de Folkers. Entonces es Folker 1, 2, pero bueno, quedó 12. ¿Qué país te gustaría conocer? España, literalmente. Creo que el día que mis pies toquen España voy a llorar de putos locos. ¿Cómo surgió el Tracatec? En realidad era la Tracatech. Era como la técnica Traca. Pero quedó la Tracatec en una partida que está el clip en mi Twitter. En la cual tiré a todos los Survivors en la tumba de Glenville con las Huntress. Y bueno, quedó ahí. ¿Boca o River? River, soy de Riverplay chicos. ¿Te gustaría tener hijos? Sí, pero no todavía. Siento que me tengo que realizar mucho más profesionalmente. Para poder darle a mis hijas, hijos, hijos una vida digna. Bien, bien, bien. Clicks, momentos importantes o críticos que te llevaron a un cambio. Bueno, lo viví mucho este año y el año pasado, ¿no? Clicks que me cambiaron. Literalmente dejar de darle bola a la gente y no confiar tanto. Porque la verdad es que en este ámbito me he cruzado con más gente mala que gente buena. Hablo en todo lo que es YouTube, Twitch, la creación de contenido. Mi motivación para streamear, ser el mejor. Ser el mejor en todo. Ser el mejor en creando contenido. Ser el mejor entreteniendo. Ser el mejor explicando. Esa es mi motivación para streamear. Bueno, streamer favorito de DVD. Reudi, ya lo dijimos. Messi o Cristiano Ronaldo. Por pasión lo elijo a Messi. Por pasión lo elijo a Messi porque soy argentino. Pero Cristiano es la opción número uno. No, porque Cristiano se esforzó muchísimo para ser el que es y lo que es. Un delantero letal y se esforzó muchísimo y con sus treinta y tanto, no sé si tiene treinta y cinco, treinta y cuatro, sigue siendo extremadamente bueno porque trabaja para eso. Trabaja, 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 trabaja y sigue trabajando. ¿De dónde sacaste el famoso y adictivo amasado? Se lo escuché a Golden una vuelta cuando estábamos jugando, me acuerdo, la primera vez que jugamos en un torneo de Nexo Play. Él dijo amasado y ahí quedó y el amasado es como cuando te destroza literalmente tanto vos de killer o vos al killer, ¿no? ¿Alguna vez tocaste fondo? Sí, toqué fondo cuando me di cuenta que la gente que tenía al lado no era lo que decía ser. Sí, sí, sí. Tiene mucho que ver con la pregunta que contesté ahí arriba. ¿Cómo te ves de acá un año? Bueno, y me veo literalmente con más de cuatrocientos, quinientos viewers, ya con un canal más o menos potable de YouTube y apuntando, si Dios quiere, un año, un año y medio, dos años a tirarme a ser streamer de variedad o simplemente de todo, ¿no? Que es lo que me gusta. ¿Cuánta mascota tenés y cómo te llaman? Tengo cuatro, tengo dos perras y un gato y una gata. Mi perra, tengo una labradora, la llama Nala, tengo una caniche, la llama Ana y tengo mis dos gatos, que uno llama León y el otro Lola. Si no fueras streamer, ¿a qué te dedicarías? Zapatero, chicos. A zapatos, que es lo que sé hacer. ¿Crees que se morirá DVD? Sí, pero no todavía. Creo que le quedan por lo menos cinco o seis años más o más. Y te explico por qué. Todo lo que sale, DVD lo mata. O el primero, tiene todas las licencias y es extremadamente, extremadamente adictivo. ¿Cómo se creó la ilusión? Y la ilusión, a ver, la ilusión la creé desde el lado de mucho trabajo, muchas ganas, mucho darle. Como les digo, son casi las seis de la mañana y después te editaron un montón de cosas, de profesionalizarte y de aprender. La ilusión es eso, es seguirle metiendo a lo que amás y a lo que te gusta. Así que, así surgió la ilusión. ¿Te gustaría vivir en otro país? ¿Cuál? España, chicos. Literalmente España porque, no sé, desde que yo era muy chiquito, nada que ver con Twitch, nada que ver con nada. Siempre me gustó España, no me preguntan porque es un sentimiento que tengo y es muy probable que cuando pueda pagarme la vida en España, me vaya del país. ¿Va a volver el disfrute, chicos? Es una frase que yo he usado en mis videos viejos. No, creo que no. Creo que la etapa del disfrute ya está. Bien, ¿qué piensas hacer en el caso que el DVD dejara de funcionar? Mirá, si esto pasa inmediatamente, me dedico a crear contenido en lo que realmente soy extremadamente bueno. Que llegué a ser semi profesional, nunca profesional, que son los FPS. Literalmente volveré. Ponele, hoy se cae DVD y nunca más está y me pongo a crear contenido de CSGO. Almuerzo o desayuno, ninguno de los dos, cenas. ¿Va a haber más entrevistas? Por supuesto que sí, es algo que me gusta hacer por más que no rinda en números, me gusta hacer. Porque hoy no rinden números, pero el día de mañana esos videos se van a ver. ¿Mate o tereré? Mate. Bien, 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 bien. Luego de decidir dedicarte a streamear, ¿cómo te llevas con tu familia? Y todavía no lo logran aceptar del todo porque mi estilo de vida bajó. No es el mismo que yo tenía antes, pero por lo menos hago lo que amo. Duermo exactamente lo mismo o menos, pero por lo menos soy feliz haciendo lo que hago. ¿Cuál sería tu segunda opción de juego para stream? Cualquier FPS. Bien, bien, bien. ¿Qué es lo que más te gusta de ser streamer y lo que menos te gusta? Y lo que más me gusta de ser creador de contenido es poder hacer lo que amo y la fama. Me gusta mucho la fama, chicos. ¿Y lo que menos te gusta? Y lo que menos me gusta es que cuando no salen las cosas como vos querés y el ámbito. Hay mucha envidia, mucha gente de mierda. Mucha gente con segundas intenciones que no se acercan por vos, sino por lo que sos. ¿Gaseosa y comida preferida? Bueno, gaseosa, Coca-Cola o Pepsi. Y comida, lo contesté más arriba, creo que eran las hamburguesas. No creo, son las hamburguesas. ¿Aspectos positivos y negativos de ser streamer? Aspectos positivos y negativos. Los aspectos positivos es que podés hacer un montón de cosas desde el confort de tu casa. Y negativos es que hay veces que estás muy encerrado, ¿viste? Estás mucho tiempo, no descansas bien. Eso es lo negativo, ¿no? Sumado a todo lo que vengo diciendo. La persona que más influyó en vos y tu vida, mi viejo, el turco, el turco mayor. Ese es el amor de la ilusión, mi viejo. Lo más grande que hay. ¿Tenés fobia a algo? Sí, a las cucarachas. Las cucarachas las veo y cuando era pendejo literalmente las llamaba a mi vieja o a mi viejo o a mi abuela en su momento para que las mate. Hoy en día mi mujer tiene la misma fobia que yo, así que las tengo que matar yo. Porque literalmente me dan asco y no me gustan. Surbi, killer favorito. Survivor, Meg Thomas, Killer, La Huntress. Película favorita. Y una de las películas que más me gustó en mi vida laburaba Brad Pitt y Harrison Ford. No me acuerdo si era Enemigos Íntimos. Me gustó muchísimo, muchísimo. En la que Brad Pitt era un terrorista y se fue a vivir a la casa del policía de Harrison Ford. ¿Cuánto calzás? ¿43 o 44? ¿Actor o actriz que más te guste? ¿Mundial? ¿Actor el que más me gusta de todos los actores? Keanu Reeves por su excelentísima carrera. Una muy mala vida, pero su humildad y su forma de actuar me encantan. Y actriz Emma Watson. Emma Watson, me encanta. Sí, Hermione, chicos. Me vuelve loco. Me parece divina. ¿Quién es tu ídolo y por qué? Mi ídolo fuera de todo lo que tiene que ver con Twitch es Zlatan Ibrahimovic. Chicos, el futbolista sueco de casi 40 años. Porque demuestra que con trabajo, con ganas, con ritmo, con ilusión, se puede seguir jugando al máximo nivel. Aparte tiene una actitud, unos huevos. Me gusta muchísimo la actitud de él en la cancha y por lo tanto es mi ídolo. ¿Aspiraciones en la vida? Crear contenido hasta el día que me muere y ser el mejor. Obviamente que ser el mejor no te dura para siempre, pero quiero llegar a ser el mejor de lo que pueda ser. Y después disfrutar de ese éxito y vivir haciendo lo que amo, que es crear contenido, básicamente. Género musical favorito, Synthwave es lo que más me gusta. Electrónica, música de los 80. Esos tres. Mayor miedo. Y mi mayor miedo es que deje de amar lo que amo. De que un día me levante y quiera tirar todo por la borda. Porque más de una vez se me cruzó por la cabeza, pero fueron segundos, ni siquiera minutos. Y si dejo de hacer esto, y se va toda la concha de su madre, apago todo, y me dedico a jugar al War of Warcraft como así, a Off stream, sin hablar con nadie, solo. Ese es un gran miedo mío. Hay mucho tiempo invertido, mucho... Todo. Es tiempo, guita, proyectos. Renuncié a mi laburo por esto. Y es algo guau. Pero bueno, ese es un miedo nada más. La ilusión va a seguir. Así que nada chicos, un video que va a durar casi 15 minutos. Traté de contestar todo, fueron más de 50 preguntas. Recuerden que hay dos streams diarios todos los días en Twitch, de lunes a lunes. Es actualmente exclusivo de Dead by Daylight. Así que ya sabes, te espero. Metele ritmo, crea la ilusión, y dale que en unos años esto acaba de estar lleno de letras. Un besito, gracias por mirarlo.